Y el Templo de la Fama de la Provincia de Espaillat exaltó a siete distinguidos municipios como forma de salvaguardar sus aportes a la comunidad. Julio Brach Arseno, Gregorio Rivas, Francisco Guzmán Comprés y Jorge Taveras son solo algunos de los agraciados con el reconocimiento que busca recordar su labor y enaltecer su memoria. Somos un pueblo fecundo en realizaciones imperecederas, admirable por su vocación patriótica, cuna de artistas, historiadores, maestros consagrados, escritores, sacerdotes modelos, periodistas, deportistas, productores y promotores culturales que hoy repurgen como antorchas dignas de veneración y de respeto. Esta es la sexta edición del ceremonial de exaltación la cual se realiza en la ciudad de Moca gracias a su comité permanente.